Buenas tardes compañeras y compañeros legisladores. El día de ayer se aprobó por unanimidad en la comisión este punto de acuerdo. El pasado día siete de noviembre del dos mil catorce, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial de la Sociedad Financiera Popular, FICREA. Dicho acto administrativo, tan oportuno como necesario y diligente, se derivó de diversas irregularidades y de serios problemas de cumplimiento normativo, conjugados con la opacidad y la falta de disposición de dicha sociedad para atender los requerimientos de información de la comisión. A través del trabajo realizado por el regulador bancario y bursátil, se detectaron, identificaron y documentaron las operaciones fraudulentas de FICREA a través de por lo menos tres empresas relacionadas, cuyo socio principal es Rafael Olvera Amescua, cuya aprehensión ha sido ya requerida por la justicia federal. El lavado de dinero, el desvío de recursos, la simulación de aportaciones de capital, las deficiencias en materia de control interno, el aumento de tasas sin consentimiento del cliente, operaciones con personas relacionadas y el desfalco a los ahorradores por cerca de dos mil setecientos millones de pesos, no deben de quedar ni quedarán impunes. Es menester reconocer la labor expedita y pertinente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de las demás autoridades financieras, quienes presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República, al mismo tiempo que detectaron las irregularidades que pusieron en riesgo el patrimonio de los usuarios, evitando un menoscabo mayor a los afectados y a los clientes potenciales. La intervención en contra de las operaciones ilícitas de FICREA permitió poner un alto a la conducta fraudulenta de sus operadores y puso freno al deterioro de sus activos, con miras a resarcir el daño de la mejor manera posible, pues lamentablemente, parte del dinero de los ahorradores fue malversado, lo cual constituye un delito que será investigado, perseguido y castigado. En el Partido Revolucionario Institucional, nos sumamos al sentir de los ahorradores de esta sociedad, cuyos inescrupulosos operadores deben ser sancionados con todo el peso de la ley, entendiendo que los pasos tendientes a la resolución del caso y la reparación del daño deben ser expeditos y oportunos, por lo cual votaremos el presente proyecto en el sentido positivo. Muchas gracias, presidente. Cámara de Diputados, sexagésima segunda legislatura.